¿Cuál es la noticia que está en desarrollo en este momento? Bueno, Hugo Morales la tiene para nosotros y es respecto de que cuatro personas que están siendo procesadas por el caso cooptación del Estado están pidiendo medidas por seguridad, es decir, por su salud, porque están pues enfermos, en este caso los quebrantos de salud se presentan. Hugo nos indica cuáles son estos. Adelante, buena tarde. ¿Qué tal compañeros? Gracias por el cambio en el estudio principal. En el juzgado B de mayor riesgo a cargo de Miguel Ángel Galvez se está realizando una diligencia judicial en el caso cooptación del Estado, donde los abogados defensores están solicitando una medida sustitutiva para sus patrocinados. En esta oportunidad, los sindicados no comparecieron en la judicatura B debido a una disposición del sistema penitenciario de no trasladar a los reos a la torre de tribunales. En el uso de la palabra, un médico particular que trajeron los defensores jurídicos para que le puedan demostrar al juzgador Galvez cuál es el padecimiento que está padeciendo uno de los sindicados, haciendo ver que tiene problemas muy severos en lo que es la columna. Se necesita incluso de una intervención quirúrgica que podría tener un costo hasta de 150 mil guetzales. Escuchemos parte del interrogatorio. ¿También dificulta o degenera su condición? Sí, definitivamente, porque cuando uno tiene este tipo de pacientes, uno recomienda un reposo en un lugar cómodo. ¿Por qué? Porque esto con leves movimientos puede generar dolor. Entonces, imagínense ustedes con un dolor de espalda, un dolor en la pierna, acostados en una cama incómoda, donde probablemente los resortes no están bien, el colchón es muy duro o tiene rugosidades que no deja que el cuerpo se relaje. Eso genera más contractura y genera más dolor al paciente. Eso es cuanto tengo que preguntar, señor juez. Gracias, doctor. Muy bien. Entonces, a continuación, si la representante del Ministerio Público quiere hacer una pregunta, está en libertad licenciada, por favor. Gracias, doctor. ¿El diagnóstico que acaba de darle al señor Álvaro Porres, es suficiente, solo una visita que él hubiera realizado? Usualmente, cuando uno ve al paciente clínicamente muy deteriorado, basta solo una visita para emitir un diagnóstico final y un tratamiento. Entonces, sí. Acompañados, de esta forma es como se está realizando esta diligencia judicial. Obviamente, como estamos hablando del tema de salud, quebranto de salud, se necesitó de la presencia de los médicos particulares. No hay presencia de médicos del Instituto guatemalteco del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF, debido a que no comparecieron. Entonces, el juzgador consideró que es prudente escuchar el pronunciamiento de los médicos particulares. En la pantalla de la sala de audiencia se ha colocado lo que parece ser unas radiografías del estado en que se encuentra la columna del sindicado, quien está teniendo los quebrantos de salud. Según el diagnóstico del médico particular, pues es el daño que ha sufrido la columna, a lo cual se necesita una intervención quirúrgica para incluso colocarle seis tornillos como para hacer un tipo de sujetador o soporte para que esta persona pueda mantener lo que es la posición correcta de la columna. Para hoy, únicamente se estarán escuchando los argumentos del médico particular y en su momento el juzgador Galvez estará resolviendo lo que en derecho corresponda si considera que es prudente cambiar la prisión preventiva por un arresto domiciliario para estas personas que lo están solicitando, aduciendo los severos quebrantos de salud. La información, compañeros, adelante estudios. Bueno, entonces ya escuchó usted por parte de Hugo Morales, cuatro personas procesadas en el caso de cooptación del estado piden esta medida sustitutiva para tener prisión domiciliar. Seguimos con más.